Estoy petada. Ayer con lo de los vlogmas me fui a dormir a la una y media, lo cual es muy inusual en mí porque normalmente me suelo dormir como un bebé a las 10 de la noche y ya estoy durmiendo. Así que como comprenderéis, ya empiezo a notar las consecuencias de grabar billetes los días. Hoy tengo una prueba de derecho a las 10. ¿Me asusta? No. No me asusta sinceramente porque sé que va a salir bien. Si no sale bien tampoco importa. A ver, no es que no importe, si no, no se va a acabar el mundo. Cuenta un 10%, por lo tanto, pues nada. Y nada, hoy dice... Os paso el link de la sesión de hoy. Hoy empezamos a las 9 y cuarto y no os conectéis antes de las 9 y 5, así que son las 9 menos 5. All good. Mirad, mirad, mirad. Son y 59. Va, 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 va. Actividad. No, práctica. Y pondremos... Práctica. Ocho. Sube, sube. Mirad, mirad, mirad. 38 segundos me quedaban. Dios. Genial, 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 ya está. Pues ya he terminado la práctica. Ha sido súper, súper guay. Es que me encanta derecho porque es como que tienes que estar todo el rato pendiente. Tienes que ir buscando artículos. Vas copiando, vas buscando... Ah, no, 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 pero me he equivocado. No sé, es súper guay, súper entretenido. Y suerte que lo he podido entregar a tiempo. Y ahora justo a las 11 pues tengo empresa que no me gusta tanto. Es súper entretenida también la clase pero es muy difícil y además mi profesor tiene una blacklist que dice él que básicamente nos pregunta. Y si no contestamos ya sea porque no nos lo sabemos o porque no queremos, nos apunta ahí y luego pues nos puede restar puntos. Y el otro día me apunto a mí porque justo cuando me pregunto que no me pregunto nunca yo me estaba haciendo un café. F por mi. Pero bueno, voy a hacer la clase. ¡Qué guay! Me lo he pasado súper bien. Es que me hace mucha gracia. Me hizo mucha gracia porque en el vlog más día 1 puse este efecto y os hizo mucha gracia así que... Vale, ya. He terminado las clases y ahora lo que voy a hacer va a ser... Primero me voy a cambiar la ropa así que... Uy, no me he acordado de cerrar. Ahora sí. Entonces, ahora mientras me pongo las bambas, deciros que ahora lo que voy a hacer va a ser... Tengo que ir al banco a... Bueno, a hacer unos recados. Y luego voy a ir con mi abuelo a buscar el paquete del amigo de mi estilo. Volveré a mi casa, grabaré el vídeo, el unboxing y todo. Que tengo unas ganas, en serio, o sea. Pero bueno, antes de todo pues tengo que comer. Entonces, let's go to it. Mirad, mirad. ¡Mamá, tostivo! Nos ha preparado caldo. Vamos a probar. Yo no puedo. Yo no puedo con mi madre lo bien que cocina. O sea, mi sueño en la vida es cocinar tan bien con mi madre. No pido tanto. No pido tanto. Y mirad, además le pone huevos. A ver, yo no sé si esto es muy normal. Pero a mí me parece una maravilla. O sea, yo los huevos los podría comer todos los días de mi vida. Para desayunar, para comer, para cenar, para merendar. Cuando no sé qué comer a las 3 de la noche. No me hago huevos porque me da pereza. Pero es lo que más me apetece. Mmm, es una droga. Let's go. Bueno chicos, estoy en el lugar donde trabaja mi madre. Acabo de abrir mi paquete a la mía invisible, hacer el vídeo y todo. Y de verdad, o sea, qué ilusión. O sea, tengo unas ganas de que veáis el vídeo. ¿Y qué hora es? Son las 3 y 10. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger el tren e ir a ver a mi novio. Porque con esto del confinamiento, por los fines no nos podemos ver. Bueno, a partir del viernes en realidad no podemos vernos. Porque no vivimos en sitios, en el mismo sitio básicamente. Vivimos un poco lejos. Y con las medidas anti-Covid y tal, pues no nos podemos ver. Y hoy es el último día. Y siempre intentamos aprovechar al máximo el jueves. Entonces, pues eso. Voy a ir, lo voy a ver y voy a estar con él. Que sé que os gusta mucho también verle. Es que es más mono. Y nada, chicos, estoy súper feliz. De verdad, es que me ha encantado la de Invisible, tío. Qué guay. Mira, chicos, la última canción que suena y es Dynamite. Llegas a la cumpleaños. ¡Aaah! Hola chicos, acabo de llegar a casa, son las 10.29. Bueno, en realidad no acabo de llegar porque si no me hubiese saltado el toque de queda. No he grabado nada por la tarde. Me estaba muy mal porque me apetecía hacer un vlog más largo hoy. Pero es que he quedado con el cuquet y me lo pasé súper bien con él. Y es lo típico, pues que si estás con una persona no te apetece nada grabar. Porque tampoco tienes nada que decir. Simplemente puedes estar con la persona. Estoy súper fea, me he puesto la diadema. Estoy súper despeinada, pero me he puesto la diadema porque el flequillo se me engrasa un montón. Y no quiero que os penséis que no me ducho porque me ducho todos los santos días. Y se me engrasa muchísimo el pelo. El jueves es el último día que nos podemos ver por el tema del confinamiento perimetral y tal. Y es como un día bastante dramático en verdad. O sea, lo he estado pensando si decirlo o no durante el camino. Porque sé que muchas personas no saben empatizar en este aspecto. Y no permiten a las demás personas expresar su pena, expresar su rabia o simplemente expresar lo que sienten. Porque hay gente mucho peor que tú. Sé que hay gente mucho peor que yo. Lo sé, lo sé perfectamente. Pero no sabéis, es que no sé. Es como que cada jueves nos pasa lo mismo. Que es de ponernos a llorar porque, no sé, nos da mucha rabia. Porque nosotros, por ejemplo, no nos hemos saltado el confinamiento. Nunca. Es que sé que son problemas del primer mundo. Pero es que cuando tú haces bien y por culpa de los demás que lo hacen mal. Que es por culpa de la gente irresponsable. La gente que no lleva mascarilla. La gente que se salta al confinamiento. La gente que se salta al toque de queda. Por esa gente, todos nos tenemos que... Pero no sé. Que ha sido bastante dramático. Porque además no sabemos si nos podremos ver hasta el miércoles. Porque el lunes y el martes no han aclarado si nos podremos ver o no. No sé, no sé. Muy dramático todo. Me duele muchísimo la cabeza. Ahora ya voy a cenar. Que voy a cenar sola porque, bueno, no me importa, en verdad. Y voy a terminar de editar este vídeo que ya sabéis que es lo que tiene. Editar cada día. Por cierto, me ha asustado un montón porque tenemos... Ah, vale, es la de broma. Tenemos una... Es que me da... Ah, vale, es de broma. Vale. Veo esto en el suelo que es de broma. Es de decoración para Halloween, ¿vale? Y me pensaba que era de verdad y no me atrevía a pasar. Y mira que a mí las arañas no me dan asco. Pero es que tan grandes... Y nada, la cena de hoy que muchísima gente es que me hace muchísima gracia. Porque hay mucha gente que me dice, Berta, ¿por qué todos los días comes sopa? Y no. No todos los días... Esto es pintaguñas que estaba probando un color. Pues eso, que no todos los días como sopa. Que por mí, yo encantada. Pero no todos los días como sopa. Lo único que es mi comida favorita. Y mi abuela y mi madre me la hacen muy a menudo. Y más ahora que hace frío. Y bueno, chicos, que lo he dicho. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos mañana a las 8. Adiós.